Bienvenidos a esta capacitación o a esta charla programada para ustedes en esta gran feria virtual Soy Mac. Me presento, mi nombre es Jenny Parrado, soy asesora comercial de Ladrillera Santa Fe para todos los MUNCENTER a nivel nacional. Y el día de hoy estoy muy emocionada de compartir esta charla de Placa Fácil de Ladrillera Santa Fe. Espero que sea de total agrado y podamos resolver algunas inquietudes que ustedes puedan obtener. Bueno, les comento, el sistema de entrepiso de Placa Fácil de Ladrillera Santa Fe es un sistema fácil de instalar, es económico, es rápido, cuenta con más de 13 años de experiencia o de estar presencia en el mercado y tiene más de 13 millones de metros cuadrados instalados exitosamente en nuestro país. Es importante que todos estos productos que les voy a mencionar los pueden adquirir en todos los MUNCENTER a nivel nacional y para todas sus obras independientemente donde estén ubicados. Entonces les vamos a iniciar esta charla el día de hoy programada con un pequeño comparativo entre las otras placas que podrán encontrar en el mercado. Estas placas son como la placa maciza de concreto, la placa con lámina colaborante o la placa duralosa. El primer comparativo que quiero mostrarles es estas características que son muy importantes al momento de ejecutar una obra. Estas características es que las placas sean más livianas, menos concreto, menos formaleta, variedad de acabados, que se ajusten a cualquier área, que la construcción sea rápida, que esté disponible en cualquier depósito, ferretería o tienda. La limpieza en obra es importante, que permita desarrollar actividades paralelas a su construcción. También es importante el comportamiento térmico y acústico, que sea duradera y algo también básico es la menor inversión inicial. Entonces estas son las características que queremos resaltar versus las otras placas. Ustedes están observando en esta presentación que van a encontrar muchas imágenes de apoyos para que estén observando constantemente, para que ustedes nos estén acompañando el día de hoy. Otra de las comparativos que queremos traerles es el tiempo total de construcción de una placa. En esta ocasión tenemos una placa fácil de ladrillera Santa Fe versus una placa maciza. En nuestro ejemplo comparativo encontramos días para armada de formaleta. Con la placa de Santa Fe son solo tres días, solo que necesita ciertos parales y testeros. Con una placa maciza los días para armada de formaleta son siete días. Facilidad para armada de formaleta es muy rápida con la placa de Santa Fe, ya que el bloquelón en la misma formaleta y su colocación es muy fácil. Con la placa maciza se prolonga debido a los ajustes o remientos que podamos hacer en obra. Son demorados de su colocación. ¿Cuáles son las condiciones de retiro de la formaleta? Con la placa fácil es sencillo porque los bloquelones y el perfil soportan al concreto porque solo debemos esperar tan solo tres días. Con una placa maciza esta se debe autosoportar, por eso hay que esperar entre 15 a 28 días. Entonces es algo muy importante que queremos resaltarle en estas características al momento de tomar una decisión con una placa. Otro comparativo que les traemos es el peso. El peso de una placa fácil de San Ladrillera Santa Fe es de 187.5 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Esto incluye vigas de remate y de concreto que se va pues dentro de los bloquelones. Con una placa maciza el peso de estas es de 241.3 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Y algo muy importante en este comparativo es el tiempo total de construcción de una placa. En este momento este tiempo total de construcción incide mucho en mano de obra, en que ustedes puedan ir a trabajar a otras obras o puedan estar haciendo actividades paralelas o que puedan realizar otros ejercicios mientras tanto. También influye mucho en el material y por eso la placa fácil de Ladrillera Santa Fe, solo el tiempo total de construcción es de seis días, solo necesita parales y testeros. Y de una placa maciza es de 28 días. Algo muy importante en esto es que esta placa no tiene en cuenta, o estos datos que les estamos ofreciendo el día de hoy, no tienen en cuenta los tiempos de fraguado del concreto. Entonces, continuando con nuestra presentación, les vamos a explicar cuáles son los componentes de la placa fácil de Ladrillera Santa Fe, empezando por nuestro producto que es el bloquelón. El bloquelón, como ustedes lo pueden observar, aquí les estamos mostrando una imagen de instalación. El bloquelón, como en la imagen izquierda, el bloquelón tiene una medida de 80 centímetros por 22.8 por 7.7. El solo viene color terracota. El rendimiento por metro cuadrado es de 4.93 unidades por metro cuadrado. El peso de cada bloquelón es de 10 kilogramos y el peso por metro cuadrado de los bloquelones sería de 48.31 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Algo adicional es que les queremos comentar a ustedes cuáles son las ventajas diferenciales que tenemos versus otros productos o versus otros bloquelones en el mercado. El bloquelón de Ladrillera Santa Fe, aparte por su tradición que tenemos, también tiene mayor uniformidad de las medidas, superior a la resistencia de rotura, mejor apariencia y óptimos acabados. Estos acabados ya les voy a presentar diferentes formas de instalar. Respaldo y asesoría técnica de Ladrillera Santa Fe, tanto en el respaldo como en la parte comercial y también tienen una empresa muy grande que tiene más de 62 años en el mercado. Por ende, el tema de asesorarlos técnicamente a ustedes siempre va a estar ya sea a través del asesor o a través de las tiendas de home center donde pueden brindar una asesoría idónea para todas sus obras. También, algo muy importante y es que el bloqueón de Santa Fe cumple con el Código Colombiano de Sismo Resistencia, que es la norma NSR10 y las normas NTC 6170 y la norma técnica colombiana 4017. Continuando con los componentes de la placa fácil, el otro componente es el perfil entrepiso metálico. Les traemos a ustedes estas características que son muy importantes al momento de instalar la placa, como sus dimensiones, que su peso, su espesor, rendimiento acabado, calidad del acero es muy importante. Lo que les quiero resaltar en este momento, puesto que en Ladrillera Santa Fe no les vendemos el perfil, pero sí les queremos asesorar un poco acerca de cómo instalar y cómo tener en cuenta pequeños tips al momento de comprar esta perfilería. En el mercado encontramos dos tipos de acabado, ya sea negro o galvanizado. El negro deben comprar anticorrosivo para aplicarle y pues que posteriormente no se oxide, y el galvanizado ya tiene anticorrosivo incluido. Otro de los componentes para instalar una placa fácil es la malla electrosoldada. Se recomienda que sea un grafil de 4 milímetros con retícula de 15 centímetros por 15, para una placa recomendada de Ladrillera Santa Fe, que es un espesor de 4 centímetros. Adicionarla a sus componentes, concreto, impermeabilizante, es muy importante para toda la obra, y en especial cuando tenemos obras de cubierta, realizar una muy buena impermeabilización para evitar futuras filtraciones. Adicional para las cubiertas, recomendable siempre dejar una pendiente. Otro de los componentes son la varilla y alambre negro. Entonces aquí les queremos resaltar los procesos o cuáles son los pasos básicos para la instalación de la placa fácil. Los cinco procesos básicos en los cinco paso a paso es definir los apoyos de los perfiles. Disponer de los perfiles metálicos. La colocación de los bloquelones, colocación de refuerzo o malla electrosoldada. Colocación de los testeros. Testeros para quien no conoce es la formaleta en madera que esté alrededor, cuya función es simplemente cuando vaciemos el concreto, pues no se vaya a esparcir este. Y por último, de la colocación o instalación del concreto. Algo muy importante es que aquí les vamos a ofrecer diferentes detalles en el proceso constructivo. Uno de los detalles que dice la brillera Santa Fe es verificar que la luz entre apoyos no sea mayor a 3.80, o lo que llamamos luz máxima. ¿Por qué nosotros como proveedores recomendamos que sea de 3.80? Porque es la medida o la distancia entre muro y muro para instalar una placa fácil. Dependiendo, o esta medida también la colocamos para cualquier tipo de obra, ya sea un taller de mecánica, ya sea una vivienda. Entonces tenemos que tener muy presente la obra para qué finalidad la vamos a realizar. O sea, qué peso va a soportar esta placa. Y por aquí otro de los detalles constructivos que les vamos a explicar el día de hoy es disponer o colocar los perfiles. Entonces los perfiles se colocan de la siguiente manera. Tenemos borde tanto vertical como horizontal. Entonces arrancamos desde nuestro borde horizontal. Realizamos una medición que es de 0.83. Marcamos con el lápiz rojo. Y donde está esta medida de la marcación colocamos en el centro el perfil. Entonces el primer perfil se coloca 0.83 perfil. La siguiente medida sería 0.89 perfil. Y así sucesivamente hasta que termine nuestra instalación. Los perfiles, ¿cómo se deben apoyar? Los perfiles se deben apoyar. La recomendación es de mínimo 1.5, máximo 2.5. ¿Por qué mínimo 1? Máximo 2.5 garantizando el espacio suficiente para una viga perimetral. Es muy importante instalar esta viga perimetral, puesto que se vuelve un cofre de instalación. Es una viga que hace un amarre en conjunto, un sistema de placa fácil. Entonces siempre debemos instalar esta viga. Algo para tener en cuenta es que si al final de nuestra instalación nos queda un espacio pequeño, podemos cortar el bloque de on. No hay ningún inconveniente. Y el bloque de on siempre debe estar apoyado en el muro. Para las personas que no... Algunos términos como la viga perimetral, aquí les tenemos una imagen de una viga muy sencilla, en que está acompañada de varillas, flejes y amarres. Esta es una viga perimetral, es una viga de ensalgo que hicimos en una de nuestras plantas. Entonces aquí el ejemplo real. Está instalada el bloque lona, mínimo 1.5 centímetros, máximo 2.5 y el espacio suficiente para la viga perimetral. Posterior a eso procedemos a colocar los bloque lones. Los bloque lones se colocan sobre las aletas propias del perfil. Algo muy importante es que si la luz entre apoyos es mayor a 2.30, es decir, mi distancia entre muro y muro, si es mayor a 2.30 requiere un apuntalamiento temporal, ya sea con una contraflecha o con un apuntalamiento de forma paralela. Inmediatamente después de colocar este apuntalamiento, se podemos retirar a los tres días. Les vamos a hablar en el tema de las tuberías. En la instalación de la placa fácil encontramos diferentes tipos de tuberías. Una son las tuberías eléctricas y las hidráulicas. Estas tuberías se instalan por encima de la placa fácil, por encima del bloque lón, perdón. Y las tuberías de menos de 5 octavos se pueden instalar sobre los perfiles y el bloque lón de Santa Fe. Estas deben de quedar sobre los bloque lones con el objetivo de que cuando vaciemos la torta, esta pues sea un compacto y algo muy importante iría. El bloque lón, las tuberías y la malla electro soldada con el objetivo de que la malla electro soldada no haga contacto con el bloque lón y posteriormente a su vacío. Algo muy importante que les queremos resaltar es que dependiendo del espesor del concreto, podemos manejar el máximo diámetro de tubería. Entonces por aquí tenemos un pequeño cuadro en la parte derecha de color amarillo que dice el espesor de concreto. Si es de 4 centímetros, podemos manejar un máximo diámetro de tubería de 1.5. Si es de 5 centímetros, un máximo diámetro de tubería de 2.5. Y si es de 6 centímetros de espesor, un máximo diámetro de tubería de 3 centímetros. Continuando con nuestros detalles constructivos, tenemos la instalación de las tuberías sanitarias. Estas se pueden instalar de dos maneras. Por debajo de la placa, como les estamos mostrando aquí en las diferentes fotografías e imágenes, y por encima de la placa. Por encima de la placa, muchas obras le colocan un contrapiso o un pollo en algunas zonas le llaman, con el objetivo de que ustedes cuando entran a estas zonas, como les tenemos aquí mencionando, o les estamos mostrando, tenemos este contrapiso o pollo. Es como un escalón donde estamos colocando tubería sanitaria. Para las personas que quieren colocar la tubería sanitaria que esté por debajo de la placa y que no se vea esta tubería, pues le pueden colocar un cielo falso, con el objetivo de que estéticamente se vea mejor. La tubería se puede enviar a través de los bloquelones o del perfil, y algo muy importante es que nosotros no recomendamos que se le realicen orificios o perforaciones al perfil, puesto que esto altera en su tema de resistencia de calidad. Pero en dado caso, pues aquí les colocamos un ejemplo de perfil, se puede perforar al tercio de luz con un orificio máximo de tres cuartos para el paso de instalaciones. Y el bloque lón se puede perforar para atravesar tubería o cajas eléctricas de seis centímetros por diez centímetros, o los famosos bombillos o los famosos plafones podemos instalar. Bueno, para la armada de los hierros o de la malla electrosoldada, disponemos de estas, de la malla que va encima del bloque lón, vía el bloque lón, tubería, malla electrosoldada, y algo muy importante es que podemos utilizar separadores. Esos separadores, pues no los encontramos en las tiendas, pero en muchas obras lo que hemos visualizado es que colocan diferentes tubos, tubos, pequeños separadores como tubos, madera, bueno, platinos, ángulos, bueno, etcétera, que ustedes pueden utilizar con el objetivo de que la malla electrosoldada siempre quede en la mitad. Entonces, si tenemos un espesor de concreto de cuatro centímetros, mi malla electrosoldada quede en la mitad, es decir, a los dos centímetros. Para que se haga su función de resistencia. Continuamos con la preparación del concreto. Con el concreto nosotros recomendamos que se realice una parte de cemento, dos partes de arena, tres partes de grava, de máximo y medio. Y verter uniformemente sobre la placa con una torta de cuatro centímetros. Algo muy importante que nosotros hacemos una recomendación es que esta placa se instale de forma muy uniforme, de trabajo muy organizado de atrás hacia adelante, y también que antes de fundir el concreto realicemos una muy buena humectación del bloque lón, con el objetivo de que cuando vaciemos el concreto el bloque lón no vaya a absorber toda el agua. Y así evitamos futuros fisuramientos de estructura. ¿Cuál es el proceso constructivo en otros tipos de mampostería o otras estructuras que podemos encontrar? Entonces aquí les traemos tres tipos de estructuras. Esta es estructura existente en concreto, que el paso pues sería con las recomendaciones anteriormente mencionadas, y algo muy importante es que sobre las vigas existentes, en este caso cuando es existencia en concreto, debemos aclarar un conector de varilla de media cada 45 centímetros para amarrar la placa a la estructura. Debe perforarse la viga de concreto y anclar los conectores con resina epósica. Esto es para el ejemplo de mampostería confinada o estructura existente en concreto. Para el caso de una estructura metálica, la recomendación es que sobre las vigas metálicas soldar los conectores, es decir, varillas de media, cada 30 centímetros. Aquí ya cambia nuestra medida para armar la estructura a la placa. Y es importante soldar los perfiles sobre las vigas con un cordón de soldadura. Para el tema de cuando tenemos una estructura simultánea a la fundida, la recomendación es apoyar los perfiles de entrepiso sobre la formaleta de las vigas de la estructura principal hasta que el perfil toque los flejes de la viga. Y repetir el proceso anteriormente de instalación. Algo muy importante que nos preguntan mucho en el tema de la instalación de la placa fácil es cómo podemos realizar los voladizos. Los voladizos los realizamos de dos maneras. Una, cuando el perfil es continuo, como ustedes están observando en la imagen. Cuando el perfil es continuo, la recomendación que nosotros realicemos es que se puede hacer de hasta un metro. Algo muy importante es que el perfil, esto está haciendo un amarre con toda la viga perimetral. Entonces, se está ayudando a sostener el voladizo. Y es muy importante cuando realicemos el voladizo, debemos hacer un doble refuerzo de malla electrosoldada. Es decir, si mi voladizo mide un metro hacia afuera, debemos hacer un doble refuerzo. Es decir, un metro de malla electrosoldada y dos metros adicionales hacia el interior de la placa fácil. Con el objetivo de que tenga mayor resistencia. Este es un ejemplo real de cómo se ven los voladizos instalados. Aquí podemos observar que el perfil es continuo. Y por este lado tenemos cuando el voladizo no es continuo, el perfil está cortado por una viga. Entonces, aquí en este ejercicio, la recomendación es que la viga de borde, esta viga final o esta viga que ustedes pueden observar, se realice con dos varillas de tres octavos y flejes de cuarta cada 15 centímetros. El voladizo máximo, en este caso, es recomendado de 60 centímetros. O si se requiere una mayor luz, se necesitarían unas vigas más reforzadas. Es importante que siempre realicemos un reforzamiento a estas villas con el objetivo de que algo que va a soportar peso, como es el caso del voladizo, pues tenga un mayor refuerzo. Y recortar el tema de la malla electrosoldada, doble refuerzo de malla. Aquí les tenemos un ejemplo real. Los voladizos se pueden instalar ya sea de manera vertical u horizontal, ya sea interrumpido o no interrumpido. Para el tema de los vanos de puertas y ventanas, que podemos instalar con la placa fácil, podemos apoyarnos durante nuestra etapa constructiva, los perfiles y loquelones sobre los planchones debidamente apuntalados. De esta manera, pues debe haber un apuntalamiento. Y cuando fragúe el concreto, serán los vinteres los que soporten las placas en estos lugares. Para el esquema estructural, es muy importante siempre tener una viga de refuerzo, una viga en concreto que haga un sistema de placa fácil como tal. Aquí ustedes están observando en la parte derecha una edificación, una construcción que no tienen vigas en la fachada. Entonces, esto es un peligro para tanto las personas que están instalando esta placa como para las personas que están circulando o que van a evitar. Entonces, es importante el día de hoy, les queremos hacer una especial recomendación a realizar un reforzamiento en vigas perimetrales o vigas de concreto junto con toda la estructura de la placa fácil, dejando los espacios de reforzamiento en las escaleras o en los diferentes vinteles o en los diferentes espacios que podamos tener en nuestra obra. Continuando con los muros, es importante que la placa está diseñada para soportar cargas de muros divisorios, es decir, no cargas de muros estructurales al interior de la obra. Aquí les tenemos un ejemplo. En la parte exterior de la obra colocamos muros portantes o muros estructurales que están diseñados para que sus cargas sean equivalentes, que sus cargas sean de forma vertical. Y en el interior de la obra, pues como su nombre lo podemos indicar para las diferentes divisiones, ya sea el baño o la cocina, pues utilizar muros divisorios. Primero, los muros divisorios, pues como su nombre lo indica, está diseñado para hacer las divisiones de nuestras obras y es menor peso que le vamos a aplicar en nuestro placa fácil. Entonces aquí tenemos una imagen de un muro no estructural, que son los muros divisorios, y en algunas obras realizan este muro separador de la estructura con una lámina de pico. Continuando, aquí les queremos mostrar el concepto de trabajo y tipos de carga del sistema de placa fácil de la vallera Santa Fe. Algo muy importante es que los perfiles tienen una equivalencia como si tuvieran tres varillas de cinco octavos. Esto es una sección compuesta como que trabajan los perfiles en conjunto con toda la placa fácil. Por ende, no se recomienda realizarle un relleno adicional, el concreto que se va a vaciar, pues por toda la construcción de la obra. Pero en algunos casos dicen, no, yo lo relleno con papel de cemento, con diferentes elementos o con ladrillos al interior de sus perfiles, pues no hay necesidad. Continuando con nuestra charla del día de hoy, les vamos a hablar de unas cargas que encontramos en el mercado, que son cargas muertas o cargas vivas. Estas cargas, la carga muerta, son el peso propio de la placa. Cuando hablamos de peso propio, son todos los bloquelones, el perfil, el concreto, la malla, los acabados, el muro, la baldosa, todos estos componentes como tal. Y la carga viva es todo el peso que va dirigido al uso que le vamos a dar a esta placa. Entonces lo queda por encima. Todos los muebles, todas las personas, los animales, todas las estructuras de diseño y de decoración que podamos tener. La carga viva mínima que un entrepiso debe soportar en edificaciones de uso residencial es de 180 kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Pero esto es muy importante tener en cuenta cuáles nosotros en la dirigida de Santa Fe obtenemos unas tablas de cargas para que ustedes puedan observar y se puedan guiar al momento de su edificación. Recomendaciones generales que les vamos a explicar el día de hoy o para que ustedes las tengan muy presentes en todas sus obras, es no acumular el concreto en un solo punto, siempre trabajar de manera uniforme. Otra de las recomendaciones, el perfil no necesita ningún tipo de refuerzo, es decir, a las personas que nos indican, no, yo le coloco varilla para que se vean, para que tenga más resistencia o más refuerzo, no, no es necesario. Otra de las recomendaciones, el perfil se puede cortar con pulidora, ya sea vertical u horizontal. Transitar sobre los planchones, algunos clientes o mamposteros, el tema de confianza, transitan por los bloquelones directamente y pues no es recomendado, por favor utilicemos los planchones. El perfil se debe cortar en esta posición, se debe cortar de cabeza y se debe cortar con pulidora. Con el objetivo de que cabeza, pues primero el perfil no se empiece a pandear y segundo no pierda su resistencia. Y algo muy importante es que los perfiles no se deben soldar. Si ustedes, cuando ustedes se dirigen a una tienda de home center, siempre deben llevar las medidas o allí se asesoran con el objetivo de que lleven a sus obras o a sus casas las medidas de los perfiles necesarios. Es decir, que si en su casa necesita unas medidas de 3.70, pues son las medidas que se necesitan y no que llegue a su casa y resulta que la medida era de 3.80. Y me faltó y voy a cortar y voy a soldar que me queda súper bien. No. La recomendación que nosotros les hacemos a ustedes como proveedores de la Herrillera Santa Fe es que no se solden los perfiles. Incluso algunas obras le realizan una soldadura especial con perfilería, con ángulos y demás, pero eso con el transcurrir del tiempo tenemos un pequeño error en nuestra obra. Entonces la recomendación es no soldar. Algo muy importante que ya les había mencionado es aplicar pintura anticorrosiva con el objetivo de que los perfiles no se oxiden. Y aquí les traemos un ejemplo de modulación de placa fácil. Tenemos una modulación de una obra, este ejemplo es de 3.25 de manera horizontal y 2.75 de manera vertical. Entonces aquí siguiendo con el ejemplo realizamos la medición de 0.83, colocamos el perfil 0.89, colocamos el perfil 0.89 y pues al final nos queda una medida de 0.64. Entonces para este ejercicio, para esta área, utilizamos 3 perfiles. Continuando procedemos a la instalación de los bloquelones. Para esta medida utilizamos 36 bloquelones enteros y 2 bloquelones cortados a menos. La placa fácil la podemos trabajar en grandes luces también, independientemente que supere la medida de 3.80, la podemos trabajar en diferentes obras, lo único es que tenemos que hacer un reforzamiento o con una viga de espacio para trabajarlo de esta manera como les estamos mostrando. Aquí tenemos diferentes vigas, lo único es que hacemos una muy buena división o nos estamos apoyando unas vigas de refuerzo. Y aquí les traemos una imagen que ustedes en toda la capacitación o toda la charla del día de hoy pueden tomarle fotografías o nos pueden hablar para que nosotros les apoyemos. Entonces hubo también en los asesores de los home center, están en toda la capacidad de realizarles estas medidas para sus obras. Entonces se necesita pues ustedes cuáles son las medidas que tienen en la obra, cuáles son las separaciones, si tienen escaleras, si van a ser voladizos y demás. Y pues allí en los home center les sacamos las cantidades de materiales. Entonces aquí tenemos un ejercicio. ¿Cantidad de materiales para un metro cuadrado? Para un metro cuadrado recuerden que son 4.93 unidades por metro cuadrado técnicamente, pero siempre lo aproximamos a 5. 5 bloquilones, un metro lineal de perfil, una malla electrosoldada alcanza para 14.1 metro cuadrado, 14 carretillas de misto alcanzan para 1.39 metros cúbicos de misto, más 7 bultos de cemento gris, es decir, 350 kilogrados de cemento. Estos dos corresponden a un metro cúbico de concreto. Y por este lado tenemos un ejemplo. Entonces como les mencionaba, si tienen la opción de tomarle fotografías o una captura a la presentación, entonces aquí tenemos un ejemplo para una placa de 40 metros con un espesor de 4 centímetros. Entonces 5 multiplicado por 40, siempre la media del bloquilón es, se podría decir que la más sencilla para instalar una placa, siempre lo multiplicamos por 5. Un metro por 40, 40 en 14, que es como la imagen que les acabamos de mencionar, esto corresponde a 2.9, es decir, 3 machas, 40 multiplicado por 0.053, 6, que corresponde a 2.24 metros cúbicos de concreto. Y para el volumen de misto y peso de cemento. Para el misto tenemos 1.39 por 0.056 por 40, que es la medida del ejemplo de la placa, esto equivale a 3.1 metros cuadrados de misto. Estas medidas, recuerde que están condicionadas a una placa de 40 metros y un espesor de 4 centímetros. Y para el tema del cemento, 350 kilogramos de cemento por 0.056 por 40, eso corresponde a 784 kilogramos de cemento, aproximadamente 16 bultos de cemento. Continuando, aquí les vamos a presentar diferentes acabados que tenemos con la placa fácil de la drinkera Santa Fe. Tenemos bloquelón Santa Fe y perfil a la vista, bloquelón lacado o pintado y perfil pintado, lo podemos dejar a la vista. Algo muy importante es que los bloquelones tienen una cara a la vista, una cara no a la vista. Es decir, que la cara no a la vista, ustedes pueden observar en el bloqueador unos velos de fabricación. Entonces, el ejercicio cuando tengan en sus obras es que donde ven estos velos de color blanco del bloqueador, pues lo instalen de la manera en que sea cara no a la vista. Cara no a la vista sería donde vamos a vaciar el concreto. Otro de los acabados que tenemos, caraplase en el bloqueón Santa Fe y pintura en el perfil. Empasta en el bloqueón Santa Fe y pintura en el perfil. Este es otro diferente acabado que encontramos, acronal, arena y cemento o malla de vena o malla con vena o liencillo que algunas, en algunas zonas le llaman y pañete bajo la placa. Perfil y bloqueón Santa Fe pintados. Estos son los diferentes acabados. Aquí tenemos un perfil pintado y el bloqueón al natural. Perfil pintado y bloqueón pintado. Y aquí ya para terminar les vamos a mostrar diferentes proyectos de placa fácil que ustedes pueden realizar en sus obras con nuestro bloqueón de la dirigida Santa Fe. Viviendas BIS. Esta no es una vivienda BIS, pero aquí lo que les queremos mencionar es que se puede utilizar la placa fácil como ustedes lo pueden visualizar en esta área. Tenemos instalación de placa fácil y también tenemos el bloqueón usado en escaleras. Otro de los usos, tenemos placas de contrapiso. El bloqueón es un excelente uso de las placas porque ahorra en excavación, es un excelente aislante térmico y de humedades y también lo podemos utilizar para parqueaderos. Solo que debemos aumentar el espesor del concreto. Debemos pasar de 4 centímetros a 6 centímetros para soportar mayor capacidad de carga y de tránsito. Como puente peatonal interior, pero un puente peatonal pequeño, como ustedes pueden visualizar, este puente peatonal tiene más de 2 metros. Placas de cubiertas y bóvedas. También podemos utilizar el bloqueón. El bloqueón lo vendemos como en la forma que ustedes lo conocen. Lo único es que para esta curvatura que están observando en la imagen, se hace con el perfil. Y algo muy importante es que recuerden que el bloqueón es un excelente aislante térmico y aislante acústico. Y por ser un tema de cubierta o que va a estar en constante contacto con el agua o con la lluvia, requiere una muy buena internalización. Piscinas, también lo podemos utilizar los bloqueones. También podemos utilizar el ladrillo estructural de perforación vertical que tenemos en la grillera Santa Fe, tanto el pared sencilla como el doble pared. Lo podemos utilizar en estas estructuras o estas formas de uso que tenemos. Entonces, podemos instalar una piscina o realizar una piscina. Como pueden visualizar, pues tiene una pendiente, tiene una mayor impermeabilización, tiene tres capas de impermeabilización. Otro de los usos son escaleras, solo que por el interior del bloqueón debemos hacer un mayor refuerzo, tanto con varilla y con concreto. Aquí les tenemos diferentes modelos de cómo instalar las escaleras. Muro cortasol o fachada de construcción sostenible. Tenemos la instalación del bloqueón. Otro muro cortasol. El bloqueón también lo podemos utilizar como un muro divisorio, ya sea horizontal o vertical. Tiene un mayor rendimiento en temas de tiempo de construcción. Entonces, esa es otra forma de que podemos, otra forma, otro uso. Bloquelón como persiana. Bloquelón como pérgola. Bloquelón como muro verde. En este caso tenemos bloquelón y ladrillo estructural utilizado. Como cubierta panal, ladrillera Santa Fe, siempre participamos en unas ferias, en este caso de la feria de hace aproximadamente seis años. Y el desarrollo fue realizar una cubierta panal con solo bloqueón. Lo que hacíamos es que en las juntas teníamos un mayor refuerzo, tanto con flejes y varillas y concreto. Y algo muy importante es que esto no tiene peso, la cubierta no tiene peso. Entonces, nos permite realizar este diseño. Esta es una imagen al interior de la exhibición. Y por la parte de afuera lo que teníamos era un policarbonato. Como ustedes lo pueden observar. Y aquí para terminar nuestra presentación del día de hoy es la participación en la feria de Expo Construcción. La última participación que tuvimos en el cual les queremos resaltar, pues que en Ladrilleros Santa Fe vendemos, aparte del bloqueón tenemos otros ladrillos como son ladrillos estructurales para viviendas de interés social, ladrillos de fachada, ladrillos para adoquines, para todas sus obras. Y también es muy importante, pues que tienen una marca de respaldo, una asesoría técnica, una asesoría comercial. Y pues siempre les vamos a colaborar con todos sus proyectos. Entonces, de antemano les damos las gracias por permitirnos compartir el día de hoy con ustedes esta charla virtual de Placa Fácil de Ladrilleros Santa Fe. ¡Gracias!